Este es un momento en la historia de Honduras, de Honduras en sus manos. Un día como hoy, 3 de agosto de 1846, nace Domingo Vázquez. Nació en Tegucigalpa, el 3 de agosto de 1846. Sus padres fueron Manuel Emigdio Vázquez Alcántara y Martina Toruño. Graduado de bachiller en filosofía el 1 de febrero de 1862. Bachiller en Derecho Civil en el año 1865. Fue representante de Honduras al Congreso Internacional de Juristas celebrado en Lima. Visitó varios países de Sudamérica, los Estados Unidos y diversos países de Europa. Durante la administración del general Luis Bográn, en 1883 a 1891, permaneció en el exterior. Al tomar posesión como presidente el general Ponciano Leiva, el 30 de noviembre de 1891 regresa a Honduras. El general Domingo Vázquez ejerció la presidencia de Honduras durante uno de los tiempos más difíciles, o quizá el más difícil que ha atravesado la república. Fue en un tiempo de agitación política y de revuelta, la más tenaz y la más prolongada que ha sufrido el país en los últimos años del siglo pasado. Este ha sido un momento en la historia de Honduras, de Honduras en sus manos. ¡Gracias! ¡Gracias!